La investigación empezó por una llamada de Trump. En el estado de Georgia perdió las elecciones por poco y decía que se las habían robado. Llamó al encargado de supervisarlas y le pidió que encontrase 11.780 votos más a su favor. En dos años y medio de investigación, una fiscal de Georgia ha recopilado más llamadas y correos y acusa a Trump de participar en una conspiración criminal junto a 18 personas más. Entre ellas, su antiguo jefe de gabinete en la Casa Blanca y su abogado, Rudy Giuliani. Dice que durante meses intentaron cambiar los resultados de las urnas y mantener a Trump en el poder. Y que para eso mintieron, acosaron a trabajadores electorales, intentaron acceder a máquinas de votación y suplantar a funcionarios, presionaron al vicepresidente y al Departamento de Justicia. En total, 13 cargos contra Donald Trump, entre ellos el que se utiliza para perseguir al crimen organizado. Ahora le dan 10 días de plazo para comparecer ante el juez. Trump dice que no ha hecho nada mal. Al contrario, insisten que en Georgia sí hubo pucherazo y que lo va a demostrar. Imputado en cuatro casos distintos, se enfrenta a decenas de cargos y décadas de prisión. Los juicios pueden llegar en plena campaña electoral. Y él es el favorito para ganar las primarias republicanas y volver a enfrentarse a Biden por la Casa Blanca.